Está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. En nuestro país existe la ley CARI, hace algún tiempo. Una ley que habla del acoso, el abuso, la violencia laboral, particularmente a partir del caso de una mujer que trabajaba en el área de la salud y que fue amedrentada en el sur de nuestro país hasta que no pudo más y la llevó a cometer el suicidio. Un caso que lamentablemente no es aislado. Hace algún tiempo también conocimos el caso de una joven estudiante que estaba en su época de pasante y que también la presión, el clima, el ambiente, el maltrato, la llevaron a tomar esa decisión. Y más recientemente desde la región de Valparaíso también nos llegó la historia de Pablo Leiva, otro estudiante de séptimo año en este caso de medicina, que estaba haciendo su internado en el hospital San Camilo, en la comuna de San Felipe, que también optó por esta decisión. Algo que es súper complejo, nosotros en este mes de septiembre hablamos, que es el mes de la prevención del suicidio, pero algo pasa cuando se empiezan a repetir patrones, cuando es el mundo de la salud, cuando son nuestros jóvenes, cuando también son estudiantes, y no queremos que estas historias se nos olviden, no queremos que las entidades que están a cargo tampoco no se hagan cargo de la situación. Y sus compañeros, la universidad, sobre todo, han estado muy atentos y quieren que siga visibilizando la historia de Pablo. Marcharon para exigir mejores condiciones para los estudiantes, siguen pidiendo reuniones y acciones por parte de la Universidad Valparaíso. Vamos a hablar ahora con Samuel Briseño, el secretario general de la Federación de Estudiantes de esta universidad, para ver efectivamente cómo han tomado este caso y qué acciones son las que han estado llevando y piensan seguir llevando. Samuel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Samuel, buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación igualmente. Samuel, bueno, obviamente ustedes partieron tratando de visibilizar este caso luego de lo que ocurrió, luego de que nos enteramos los medios de comunicación, una familia súper dolida, pero ¿qué otros antecedentes han ido teniendo de la situación de Pablo en su proceso de internado? Sí, lo que pasa es que ocurre, más allá de la situación en específico, una situación sistemática en torno a las malas condiciones que tienen nuestra y nuestros compañeros al realizar las prácticas clínicas y los internados en los diferentes establecimientos de salud, en el caso en específico del Hospital San Camilo en San Felipe, hay malas condiciones en torno a maltrato, en torno a las mismas condiciones que hay en el espacio, la cantidad de horas que se tenían que cumplir, además de a nosotros respecto al caso específico de Pablo, a través de los compañeros de San Felipe, dado que nosotros somos, dado que ellos tienen una organización política aparte, pero estamos muy conectados, es como entra la Federación de Casa Central, que es un paraíso viña, igual tenemos medicina, facultad de medicina, y los compañeros de San Felipe, Pablo estuvo cumpliendo 12 días seguidos internados en el que le tocaba a la ginecología, respecto a la mayoría curricular de la carrera de medicina, lo cual cumpliendo, tenemos casos donde los compañeros cumplieron hasta 90 horas semanales, donde la media, por lo que no hemos mencionado, hemos podido conversar, son 60 horas, lo cual queda fuera de toda norma en torno a las condiciones que tiene que tener una persona respecto a sus horas laborales, también fuera de los propios reglamentos de la universidad, que marcan 45 horas semanales, entonces se marca una consistencia en torno a malas condiciones que hasta no podría llegar a denominar de esclavitud moderna en cierto punto, porque también mucho del peso de la red asistencial, de los servicios de salud, también depende mucho de los internos y el trabajo que hacen ellos, de forma gratuita, a diferencia de otros aspectos profesionales, sin poder alimentarse muchas veces, tiendo que hacer traslados largos porque son fuera de sus casas, tiendo que pagar arriendo, entonces además de, por ejemplo, arrendos que ya se tienen que pagar para ir a estudiar, nos mandan a otro lugar y tienen que también pagar arriendo en otro lugar más, entonces son muchas condiciones las cuales llevan a estos trágicos casos, que en el caso de nuestra universidad no es la primera vez que nos pasa, en el 2021 ya habíamos tenido un caso con José Miguel Galarzo, lo cual también fue algo que remesió en la pandemia también a la comunidad estudiantil de nuestra universidad y en específico a la comunidad de nuestros compañeros de medicina. Qué tremendo lo que estabas contando, Samuel, respecto a tantas cosas que, como dices tú, sistemáticas, que se arrastran en el tiempo y que desde alguna perspectiva para mucha gente se normalizó, como que tenía que ser así, como que tenía que ser así de rudo. En este caso, con resultados literalmente trágicos, con los dos que tú mencionas, pero con un montón que de una u otra forma, claro, no terminan en esa tragedia, pero terminan minando tu confianza, terminan minando un proceso que es súper relevante para los estudiantes y las estudiantes. Claro, sí, es súper complejo porque no es lo único. Hace pocas semanas antes, dos semanas antes, tres semanas antes de lamentar la situación con nuestro compañero Pablo, en la Universidad de la Frontera, también un estudiante de medicina se intentó suicidar. Luego salió un comunicado de la CEMEC, la Asociación Nacional de Estudiantes de Medicina. Entonces igual vemos cómo esto pasa, y no solamente pasa acá. Por ejemplo, tuvimos algunos contactos, vimos algunos videos, algunas conversaciones también. En Colombia, en los mismos días casi, también pasó lo mismo. También se ha suicidado un estudiante de medicina también por una práctica sistemática en torno a cómo se dan las relaciones en estos espacios, lo cual igual habla de una práctica que es un poquito más compleja en términos culturales, pero lo cual tiene que cambiar, tiene que haber medidas claras en torno a mejorar esto. Porque si no, vamos a esperar a que nuevamente nos vuelva a suceder, para que se vayan a tomar acciones, para que vaya a haber legislación, y finalmente vaya a haber protección en torno a los derechos de nuestra y nuestros compañeros. Estamos conversando con Samuel Briseño, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Tras las iniciativas que han tomado marchas y solicitud de reuniones, imaginamos encuentros luego de la muerte de Pablo Leiva. Ahora, Samuel, ¿han tenido contacto ya con las autoridades de la universidad? Imagino, ¿cuáles son los requerimientos? ¿Han tenido buena acogida? Sí, mire, nosotros desde el Consejo Central hicimos entrega de un petitorio esta semana, de hecho, al rector de nuestra universidad, Valdo Corrales, el cual quedó de compromiso que vamos a tener una respuesta el próximo jueves. Esperamos que sea una respuesta temprana, que nos permita realizar análisis y ver qué acciones vamos a seguir tomando. Ya hemos realizado acá en Valparaíso dos movilizaciones en torno a esta situación. Realizamos una movilización el 10 de septiembre en torno al Día Mundial de Prevención del Suicidio. Y esta semana, el día martes, también para poder hacer entrega de nuestro petitorio. Nuestro petitorio, además de contener muchas otras cosas de problemáticas que tenemos como una universidad estatal, va en que necesitamos que la universidad haya mayor inversión en psicoterapia, que haya una buena entrega del servicio en ese sentido, y también unas necesarias mejoras en las condiciones en cuanto a las prácticas profesionales internadas. Que haya un protocolo de campos clínicos en el cual se pueda tener claridad respecto a los derechos que tienen nuestros compañeros estando ahí, por parte de que tienen que asegurar la universidad. Igualmente, que tiene que haber una mayor supervisión por parte de la universidad en torno a cómo se dan las condiciones dentro de los campos clínicos y cómo se dan los convenios, cómo se respetan, porque son convenios que tienen los servicios de salud, las entidades con la universidad para que se cumpla el tema de las horas, que no haya maltrato, que haya un aseguramiento en torno al tema de la alimentación. Porque no puede ser que nuestros compañeros, a nosotros no llegaran testimonios, de que no tienen espacio para comer en los hospitales donde se han castigado, no pueden comer muchas veces en los casinos donde almuerzan los funcionarios, y tienen problemas en torno al transporte, porque muchos se tienen que movilizar dos horas. Tienen que estar dos horas, por ejemplo, compañeros de acá de Casa Central tienen que ir de Viña a Quillota a ser internados, y como no hay residencia para poder quedarse allá mientras se hacen internados, tienen que estar viajando cuatro horas en el día alrededor para poder cumplir o tener que estar pagando arriendo. Entonces son situaciones bastante complejas, y también pedimos que haya un canal en el cual nuestros compañeros puedan hacer denuncias de los maltrados o acosos que viven en las rotativas que tienen en los campos clínicos, porque actualmente, al menos en nuestra universidad, no existe un mecanismo claro, formal, para poder realizar esto, además de cosas que tienen que ver con acoso sexual en la interna, que igual regulan cosas de práctica, pero que no necesariamente son esas las situaciones que ocurren dentro de los campos clínicos, sino que pasan otras cosas en torno al investigamiento académico, que también tienen que haber un mecanismo formal por el cual realizar las denuncias y que la universidad le pueda pedir a los servicios de salud que hagan los respectivos sumarios administrativos, si es que son funcionarios del servicio de salud los que están cometiendo la acción en contra de nuestros compañeros, o hagan la investigación interna y hagan el sumario interno administrativo necesario. Y allí también, importante, nosotros esperamos que el anuncio que se hizo, que a nosotros también nos dijo, el rector nos mencionó que ya había sido de esa forma, de que se va, se está haciendo, está en curso un sumario administrativo para ver la responsabilidad administrativa del interno de la universidad respecto a la situación que viven con los compañeros, con los compañeros Pablo. Entonces nosotros esperamos que ahí puedan determinarse las responsabilidades administrativas porque alguien en la universidad tenía que estar encargado de fiscalizar que no estuviera, no se estuviera haciendo la cantidad de horas que está haciendo nuestro compañero en San Felipe. Es súper preocupante lo que tú nos cuentas, Samuel, porque efectivamente uno puede entender que a lo mejor una institución de pronto no tenga la infraestructura, le falte a lo mejor alguna comodidad que puedan tener los estudiantes, incluso alguna bibliografía típica que anda fotocopiando porque no hay tantos libros, por lo menos en nuestra época pasaba mucho, ahora está todo más digital. Exactamente, pero cuando hay merma en cotejar que la salud mental de nuestros estudiantes esté bien, me parece súper grave, o sea, hay declaraciones de la mamá de Pablo que dicen que a él le minaron el autoestima, que de alguna manera lo trataban de tonto, de estúpido, que él no era capaz, que los conocimientos que él tenía no eran suficientes para pasar un ramo. Eso no es aceptable bajo ninguna lógica en una institución de educación superior, sea la carrera que sea, sea la institución que sea. O sea, no pueden estar tratando así a los alumnos, no pueden estar formando profesionales de esa manera. Entonces lo que tú dices de poder tener a lo mejor un área de salud mental y poder tener además un canal que permita que los alumnos puedan denunciar de manera anónima cuando alguien está infringiendo esa normativa es súper, súper relevante. Instancias de diálogo, a lo mejor de conversación, de que ellos puedan pedir ayuda antes de tener que tomar decisiones tan drásticas como la que tomó Pablo. Exactamente, porque nosotros tenemos psicoterapia dentro de la universidad, pero es insuficiente. Hay seis, siete psicólogos en Casa Central y somos alrededor de 12.000 estudiantes. Y eso de ellas en general, en la Facultad de Medicina serán 2.000 estudiantes entre todas las carreras. Entonces igual hay una situación donde no da abasto tampoco la cantidad frente a las problemáticas que hay. Estamos hablando de que hay una crisis de salud mental importante en la educación superior, la cual se ha demostrado con cifras. Hay un proyecto de ley que está en tramitación en torno a la salud mental en la educación superior, que está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que esperamos que pueda salir con una aprobación pronto para también poder dar solución a algunas problemáticas que tenemos, como dentro de la institución de educación superior. Y también tenemos un problema claro, nosotros como institución estatal, en torno a financiamiento. Ahí esperamos que haya mejoras en torno a esto, que hay un cambio en modelo de financiamiento que también permita que vamos a tener mejores condiciones dentro de la universidad. Me imagino que todas estas conversaciones, estas posibilidades de mejorar las condiciones, también los han llevado a tener algún tipo de acercamiento con la familia de Pablo Leiva, ¿no? Claro, hay contactos con la familia y eso tiene en manos los compañeros de San Felipe, compañeros del Centro de Medicina de San Felipe. Nosotros hemos estado viendo la situación con nuestros compañeros de acá de Valparaíso, Reñaca, pero también hemos ido tomando ciertas acciones. El día de ayer nos juntamos con el diputado Luis Cuello, presidente de la Comisión de Trabajo, en el son de poder ir viendo también cómo vamos viendo estas situaciones en torno a las prácticas, a los internados, para ir mejorando las condiciones también de forma más estructural, en el sentido que las prácticas profesionales están reguladas por aspectos que son del Ministerio del Trabajo, del Código del Trabajo, y es allí que hemos estado analizando la posibilidad de presentar en lo pronto un proyecto de ley, una iniciativa parlamentaria, en torno a que se puede incluir dentro de los aspectos que menciona la ley Carina y una extensión también de beneficios, en ese sentido, de las personas que son protegidas por lo que dice ahí el Código del Trabajo, a los estudiantes en práctica y los internados, para que también así también haya una obligación por parte de los servicios de salud, en este caso que estamos hablando de los internados, de también tener los canales suficientes para poder dar respuesta cuando ocurren estas situaciones dentro de los servicios de salud, dentro de las instituciones hospitalarias. Súper necesario lo que están haciendo ustedes también para visibilizar este tema, con sus marchas, con sus reuniones, porque nos llegan comentarios, te cuento Samuel, y nos dice Daniela, por ejemplo, hace años mi hermana sacó una de las becas más solicitadas de especialidad, traumatología en la Universidad de Chile. Ella era de medicina general, salió con distinción, en la beca aguantó menos de un mes. El bullying de parte de los profesores y sus compañeros hombres terminó por hacerla colapsar. Si supieran cuántos cientos de casos de abusos de parte de médicos jefes ocurren en el periodo de internados y becas, no lo creerían. Y Carmen también nos escribe. Uno queda sorprendidísimo. Exactamente. Lamentablemente. Carmen dice, mi hijo hoy es pediatra, con mucho esfuerzo, pero en el internado de la carrera de medicina estuvo muy cerca del suicidio. Fue terrible el maltrato. Tuvimos que recorrer un camino largo, hablar con el rector. No quiero acordarme, pero fue muy triste. Muchas gracias por visibilizar este tema. Así que extendemos las gracias a ti, Samuel, a todos tus compañeros de la Universidad Valparaíso que están haciendo esta marcha, que están de alguna manera apoyando también a la familia de Pablo Leiva, para que no se olvide su historia, para visibilizar el caso de muchos estudiantes, muchas estudiantes del área de medicina, particularmente además en el país, que se han visto afectados por estas situaciones para que se haga algo, efectivamente, como ustedes están tratando de lograrlo a nivel parlamentario, también con las autoridades de las distintas universidades. Así que vamos a estar atentos a ver qué responde la universidad en este plazo que se dieron al petitorio que ustedes mandaron. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a ustedes también por la entrevista y esperamos que también va a finalizar que la Superintendencia de Educación Superior en su investigación, que también por oficio, al parecer, también la está haciendo una fiscalización a la universidad por la situación, puedan esclarecerse la responsabilidad de las instituciones que tuvieron y también puedan salir pronto, perdón que hay una marcha que anda al paraíso. No, tranquila. Sí, dale. Pueda sacar pronto la normativa en torno a también el acoso en los internados, que es algo que está pendiente y que José Miguel Salazar, Superintendencia de Educación Superior, en un comunicado público, dijeron que lo van a sacar pronto. También estamos expectantes a lo que vaya a pasar con ellos para que finalmente también se pueda ir dando ciertas soluciones y mejorando las condiciones. Y aquí seguiremos luchando para que finalmente el legado de Pablo sea quien sea el último compañero que tenga que pasar por esto y podamos cambiar las condiciones. Que esté muy bien. Muchas gracias. Sí, vale. Hasta luego. Ya regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la noventa y uno punto siete.